¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy a rifar la suerte por una mujer bonita Tiene varios pretendientes pero solo a mí me mira Y aquel que ande llegando conmigo arriesga su vida Nació el día 8 de mayo del año 58 En Curimeo, Michoacán Conocido fue por todos Rafael Tapia Alcaraz Fue un hombre muy respetuoso Voy a cantar un corrido De un hombre que fue valiente Siempre será recordado Lo tenemos muy presente Él fue Javier Santa Cruz Muy querido por su gente Solo se puso un poco nerviosa Porque presintió que la quería Yo le pregunté ¿Cómo te llamas? Disculpa si se puede saber Me contestó muy amablemente Y por mi nombre Y por mi nombre pregunto también José Cantú es su nombre José Cantú es su nombre Yo sé que es muy aventador Nació el general Terán Nuevo León es el estado El hombre se ve tranquilo Nomás no le anden buscando Cuatro tumbas han quedado Ya tristes y abandonadas Una el de Juan Santa Cruz Que murió sin de ver nada Muy pocos ya las visitan Las tienen muy olvidadas Día 22 de diciembre Del año 48 Cuando los asesinaron Eso fue muy doloroso Los Guevara y los Solín Aún lo recuerdan todos El cero tres era de palabra Porque lo que él decía lo cumplía Cuando él agarraba a la parranda Seguro era de dos o tres días Por allá en Amacul y Durango Él se dio varias amanecidas Los consejos de su abuelo Él nunca podrá olvidar El dinero que no es tuyo No lo vayas a agarrar Él se alegan al muchacho Verás lo bien que te va Hay una herida sangrando Que no ha podido sanar Es la muerte de su hija Que siempre va a recordar Era la luz de sus ojos La que alegraba el hogar En la estancia Sinaloa Muy cerca de Cozala Donde ha nacido este compa Al que le voy a cantar Su nombre es Arturo Feliz Es buen amigo en verdad No 거� она No levante que no se conozco No hacer no ser Es buen amigo en verdad Es electoFrom the line Gracias por ver el video.